Amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer El secreto inventamos Y el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer El secreto inventamos Y el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor Y el te recuerdo En mis brazos Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!